Cada tarde se salgo a caminar Que tú estás con él Cada atardecer en la habitación Donde tú no estás Sientes soledad hoy mi piel Y mis manos palpan tu ayer Tu adiós de espinas cobró a mi corazón Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Y ya no puedo más, ya no puedo más Seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No quiero pensar, no quiero pensar Que ya no estás y fuiste mía Sofro libertad desde hace un mes porque tú no estás Yo fui puente, tú fuiste río Y tu paso al fin me quebró Como barca a la deriva Me he quedado yo Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Y ya no puedo más, ya no puedo más Seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No quiero pensar, no quiero pensar Que ya no estás y fuiste mía Sofro libertad desde hace un mes porque tú no estás Yo fui puente, tú fuiste río Y tu paso al fin me quebró Como barca a la deriva Me he quedado yo Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Y ya no puedo más, ya no puedo más Seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No quiero pensar, no quiero pensar Que ya no estás y fuiste mía No quiero pensar, no quiero pensar